Esta es la propiedad de Don Vinicio Orellana en el sector Laguna Azul de Cotundo en Archidona. Según dice, su terreno tiene vertientes de aguas subterráneas que no le ha permitido aprovechar al máximo su terreno. El problema fue que había algunos ojos de agua y entonces se llenaba el terreno de agua. Entonces tuvimos que hacer drenajes por unos 250 a 300 metros de drenaje para que el terreno quede seco. Maquinaria de la Subdirección de Riego y Drenaje de la Prefectura fue contratada por Don Vinicio para construir canales de drenes de agua en su propiedad. El señor ha cancelado de 25 horas. Previo a los permisos estamos ejecutando el trabajo de aproximadamente unos 550 metros lineales de drenaje. La atención a solicitudes particulares es un servicio que tiene la Prefectura de Napo en aspectos como la construcción de drenajes o piscinas con un costo menor a la empresa privada que permite ser accesible para los agricultores y emprendedores. Claro, es muy buena idea y es un precio accesible a la gente del campo que yo creo que todo mundo va a poder alquilar a ese precio para poder realizar trabajos en el campo. Para que usted pueda también acceder puede consultar en la Dirección de Fomento Productivo de la Prefectura de Napo y contar con este servicio en su propiedad. El ingreso del oficio nosotros hacemos la inspección y les damos los requisitos y para agilitar. Lo estamos haciendo como hacían antiguamente, la inspección nuestra con el informe y ahí van al medio ambiente y ellos les agilitan más rápido el permiso para la ejecución del trabajo. En Cotundo con imágenes y edición de Richard Escobar, Juan Carlos Urbina, Noticias al Día.